¡Buenos días, R&D! Señores, la verdad es que para mí estos son platos fuertes. Cuando tengo la oportunidad de tener un invitado especial que nos nutre, nos informa y nos orienta acerca de emociones tan importantes y actualizadas como la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Para mí, un honor recibir al ingeniero Juan José Vega, quien es un experto en ciberseguridad e inteligencia artificial directamente desde México. ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal me agarras de aquí posteando para las redes? ¿Qué tal? ¡Buenos días! Un placer estar. Bueno, estoy invitando a la gente, ¿verdad?, que se conecte, que esté con nosotros para compartir este tiempo hablando de algo tan interesante en los últimos tiempos acerca de ciberseguridad ciudadana. Y esto también aunado con la inteligencia artificial. Bueno, efectivamente, gracias por la invitación y gracias también para tener la oportunidad de hablarle a tu público respecto a todas las cosas que se oyen, mitos y demás, porque ahora está de moda la inteligencia artificial para todo. Mitos y realidades. Y bueno, para eso estamos, es muy importante informar a la gente, es una de las tareas que personalmente hago para las instituciones donde estamos. Y bueno, gracias nuevamente, pues sí, la inteligencia artificial en uso de la seguridad ciudadana. Así es. Ha sido muy importante, los avances. Lo que sabemos, Juan José, y para mí también es muy grato recibirte en tu rol de ingeniero y de experto en ciberseguridad, porque eres un gran artista también. Gracias. Entonces, la verdad es que lo que sabemos acerca de la ciberseguridad y la inteligencia artificial es que mueve todos los órdenes de la vida en el mundo entero. Entonces, inclusive, hay como que ciertos conatos de amenazas, de hackeos, y se prevé que si en algún momento se hace un hackeo cibernético en general, habrá un colapso de la humanidad. ¿Es tan así, es tan grave lo de la ciberseguridad? No, tampoco es tan de película. Lo dramatice mucho, ¿eh? Sí, no, y así está en los medios. Ahora hay un desate de potencializar la información en las redes sociales, en los medios digitales, y se hacen ese tipo de cosas. Es como sensacionalismo. Sí, porque ahora todo el mundo retitea y manda y da una opinión, entonces va creciendo la forma de ver las cosas. Pero bueno, regresando al tema de la seguridad, sí, hay un problema, porque, por ejemplo, nosotros estamos conectados a un sistema, por ejemplo, de cámaras, que es donde inician los procesos. Nosotros es el país. El país y, bueno, los seres humanos, porque ya en todos los países hay sistemas muy sofisticados de videocámaras para poder ir identificando. Las cámaras actualmente cuentan con inteligencia artificial. Esa es la tecnología que se está vendiendo a través de las empresas que se dedican a desarrollar estos sistemas. Y por lo que sabemos, hasta los semáforos también. Sí, porque ya ahora la cámara identifica a la persona por medio de los zoom. Son unos zoom muy potentes. Contienen dentro de su sistema algoritmos para reconocimiento facial, de movimiento, de calor. Entonces, esto es lo que realmente potencializa lo que decimos que es inteligencia artificial en la seguridad ciudadana. Porque anteriormente la gente podía hacer y deshacer en las calles y no se identificaba fácilmente. Ahora no. Ahora hay cámaras en muchas vías donde con esta inteligencia artificial, donde la cámara va llevando un patrón respecto a su movimiento de las personas, de los automóviles, y nos va dejando un historial de datos que nos permite analizar. Y entonces, regresando un poco a tu pregunta, ya con esto, con estos sistemas en las ciudades, que les llamamos ciudades inteligentes, donde todo está interconectado al Internet, porque el Internet es la vía principal, tener un ciberataque en estos sistemas que son de seguridad, pues lógicamente ya puede tener una situación parecida a lo que comentabas. ¿Es Santo Domingo una ciudad inteligente? No, no, todavía no, todavía no. Todavía no. Estamos... A los... Estamos... Primero hay que hacer dos, tres o cuatro cosas a la vez. Y la primera es educación. Porque hablamos de tecnología, y entonces vamos avanzando en cuestiones tecnológicas, pero vamos olvidándonos de la gente. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque decimos, todo está al alcance de toda la gente, y no es verdad. O sea, aquí no hay interconexión de Internet en todos lados. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, ¿cómo podemos hacer servicios? ¿Cómo podemos brindarle esa información? De hecho, se dice que el Internet actualmente debería de ser un derecho también para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es un elemento básico ya del ser humano. Entonces, la salud, la educación, el agua, el Internet se ha vuelto un perímetro. Entonces, no podemos decir que somos una ciudad inteligente, o no podemos decir que está al alcance de todos, cuando hay gente que no tiene Internet, no tiene cómo llegar al Internet. y debemos trabajar, o sea, el gobierno debe trabajar, primero, para dar ese servicio, y segundo, debería ser gratuito. Tú hablabas de estos cuatro puntos, más o menos, que necesitamos para empujarnos hacia una ciudad verdaderamente inteligente. Estamos mencionando a la gente en educación. Estamos hablando también a la posibilidad de la conectividad, ¿verdad?, del Internet a la mano. ¿Qué otras cosas más? Bueno, las facilidades para contar con los equipos necesarios, pero cuando te vas a las zonas rurales dicen, a mí que me interesa que haya eso, si lo que no tengo es agua o lo que no tengo es luz. Entonces, un desarrollo sostenible, o sea, un desarrollo total viene con un eje que yo precisamente siempre pongo en el conocimiento de la gente, que es el vínculo del desarrollo. ¿Cuál es el vínculo del desarrollo? Economía, seguridad y política. Lógicamente es el que menos gusta, ¿verdad?, pero el tema de seguridad y economía van de la mano. Y ahí hay una convergencia con el tema de lo que es la ciencia y la tecnología. Entonces, cuando tenemos seguridad en un desarrollo y tenemos la economía, entonces el desarrollo se vincula a la tecnología. Ya no hay forma de quitar ese vínculo. Entonces, cuando logremos esas tres cosas, que hablemos con conciencia de eso, que las autoridades o los gobiernos se pongan en verdad en servicio de la gente, en ese sentido, vamos a lograr ciudades inteligentes, no nada más aquí, porque nada más es para un grupo, pero la gente de los pueblos está desconectada. Entonces, está desinformada. Entonces, lo peor que puede haber en un país es la desinformación. Entonces, me encantan estas oportunidades. Y gracias nuevamente, porque lo más importante para la gente es la información. Nosotros, como servidores públicos, estamos obligados a informar a la gente. Informados totalmente. O sea, estamos obligados, perdón, o sea, a informarle qué sucede, cómo debe de ser, qué deberíamos de ser, y brindarles educación. O sea, poner la educación al alcance también de la gente. Así mismo es, cuando hablábamos de la panorámica respecto a la tecnificación de las calles, de las vías públicas, con las cámaras y demás, también eso es parte de la estrategia que hoy en día está implementando el gobierno dominicano para que la ciudadanía pueda estar más segura, para que se pueda disminuir la criminalidad. ¿Cómo está funcionando eso? Bueno, sí, estamos trabajando directamente en la policía, ¿verdad?, para hacer que todo esto sea mejor. Es un día a día, un día a día de análisis, de informaciones, es también ir armando dentro de la casa, digamos así, dentro internamente, primero ir acomodando tantas cosas, porque los procesos de información, los procesos tecnológicos, conllevan a también instruir dentro de las instituciones nuevas formas, porque no se conocen. Entonces, a veces dicen, ah, pues hay un mexicano ahí, pues sí, pero este mexicano sabe de eso, o sea, sabe para poder apoyar las situaciones dentro de un país que es hermoso y que además tiene gente linda que necesita realmente que esto salga adelante. Entonces, es un conjunto de cosas. Si hay gente que estamos comprometidos a eso, la gente de aquí mismo debería comprometerse de igual manera, ¿no? Y me imagino que no ha sido fácil poder modernizar y actualizar todos estos sistemas de seguridad en el país. No, no ha sido fácil, porque unos tienen una idea, otros tienen otra. Hay instituciones que no están modernizadas. Ahora hay una convergencia en donde estamos participando constantemente en apoyar que todos vayamos por el mismo camino. Bueno, el presidente de hecho está mano a mano con ustedes. No, claro, el presidente está pendiente, pero es que él no puede hacerlo todo tampoco. O sea, por eso delega y por eso va tratando de que los demás vayan cumpliendo cada una de las tareas. Y una de ellas es modernizar, pero con conciencia. O sea, hacer una inversión clara. La inversión no solamente es en tecnología, en infraestructura, sino también en, como te digo, hay que invertir en la gente que está ahí. O sea, la gente hay que educarla, hay que hacer grupos. Yo les he dicho mil veces, competencia, grupo de competencia, centros de competencia. ¿Qué es eso? Pues un centro de competencia es un lugar donde la gente se está especializando en temas como estos, analítica avanzada, tecnología de punta, ingeniería, ingeniería de todo tipo. Y los cuerpos castrenses también estamos muy enfocados en eso. Parte del temor que tiene mucha gente con respecto a lo que se avecina o significaría la inteligencia artificial en el mundo, es como que la pérdida de empleo, como que me van a sustituir los robots. ¿Qué hay de cierto o de falso en esto? Bueno, hay automatizaciones y eso es muy importante. Se van automizando procesos, pero el proceso lo conoce el ser humano. Y el ser humano es quien inyecta la información. Entonces, pongámonos a estudiar mejor y eso dará pie a que haya más oportunidades en todos los sentidos. Vi que alguien dijo que realmente la inteligencia artificial no desplazará al ser humano, pero sí que las personas que saben manejar la inteligencia artificial pudieran desplazar a los que no saben de eso. Bueno, ya eso es una intención del mismo ser humano, entonces evitemos malas intenciones, ¿no? Porque eso es lo mejor. Nos dicen que ya terminamos, pero al final, en cuanto a la seguridad ciudadana, ¿la gente puede estar segura con la implementación de estos nuevos aparatos y tecnologías? Estamos trabajando y sigámonos apoyando entre todos y informemos a la gente para que todos tengamos conciencia de lo que sucede. Bueno, pues ya ustedes saben que manos a la obra, Titiri Mundati, como decimos aquí en Buen Dominicano, los expertos están trabajando gracias al ingeniero Juan José Vega, quien es experto en ciberseguridad e inteligencia artificial, que ha estado con nosotros compartiendo sus conocimientos y, claro, está trabajando para que el país llegue algún día a ser una ciudad inteligente. Bueno, avancemos. Los esperamos en las redes sociales, VegaJuanGocet13, JJVegaCompany, y por aquí nos vemos. Muchas gracias, un placer siempre. A ti, y ustedes sean felices. Recuerden que la educación lo mueve todo y el conocimiento es la gran diferencia para seguir adelante y hacer un mejor país. Nos vemos el próximo lunes, ¿verdad? La próxima semana con otro Buenos Días, RD. Gracias por ver el video.